Ocurrió en la convulsa Escocia de los 80. Y es la historia de una dura infancia. Un joven homosexual crece en un barrio obrero con una madre soltera alcohólica. El protagonista del libro encarna la resiliencia que llevó a Douglas Stuart, de una infancia de abusos, a convertirse en ganador del prestigioso premio Booker. Y en plena ola de homofobia. Y con los derechos LGTBI tambaleándose en países como Hungría, su historia es un alegato para no retroceder en derechos sociales. Una historia de superación, escrita de puño y letra por quien vivió esas circunstancias extremas y nunca se rindió.